Es martes, es martes de emprendedores en este espacio. Como usted sabe, procuramos traer aquí la experiencia de gente que se ha aventado, que se ha llenado de dudas, sin duda, que ha superado miedo y que se ha, como se dice coloquialmente, se mete al ruedo. Y en el caso de Claudia, que vienes de Navajo, hay que decirlo, Claudia, Claudia Crockwell, es emprendedora. ¿De qué va tu negocio? Cuéntanos. Mi negocio se llama Valle Beauty Center, pues es servicios de belleza, servicios de belleza, desde uñas, pedicure, manicure, ahorita traemos ya la nueva área del spa, faciales, tratamientos reductivos, todo lo de la belleza. ¿Y desde cuánto tiempo tienen en el negocio? En septiembre de este año cumplimos ocho años. ¿Ya ocho años? Bueno, me imagino que ha sido todo un aprendizaje, porque si estamos hablando de ocho años, ustedes vivieron pre-pandemia y post-pandemia. ¿Cómo lo han vivido? Pues fíjate que bastante difícil. O sea, primero, abrir un negocio, pues no es nada fácil, ¿no? Es a la espera de si va a funcionar, si no va a funcionar, si tu idea realmente es lo que la gente quiere o es lo que, pues no sé, esperas tú también. Y nos ha ido bien, gracias a Dios, pues hemos evolucionado también con la gente, porque pues ahora las redes, o sea, todo ha ido cambiando. Y cuando lo de la pandemia llegó, pues sí fue muy difícil, ¿no? Porque pues realmente de cerrar, de tratar de hacer otras actividades para poder mantener el negocio, este, sí nos pegó bastante, pero gracias a Dios también ahorita ya nos estamos recuperando, o sea, ya le metimos más servicios, o sea, esto nos ayudó para seguir emprendiendo y seguir buscando, este, pues cómo mejorar y cómo mejorar los servicios. Entonces, cuando decidieron, cuando decidieron empezar ahí en la Bojoa, ¿por qué escogieron ese giro? Pues porque las mujeres somos muy vanidosas, entonces, este, digo, nosotros pues siempre hemos como que la cara, que las manos, así, entonces la verdad es que no sabíamos absolutamente nada, ¿no? O sea, ni cómo limar la uña, ni cómo cortártela, yo creo. Y, pues, a través de cursos y a través de, pues, de que queríamos ese giro, este, porque la verdad es que todas las mujeres, y hombres también, ya todos, o sea, ya se usa que todos se arreglen las uñas, la cara. Sí, es más común que vayan los hombres al Gélix, ¿no? Sí, sí. Que traigan las uñas pintadas. Totalmente, y los pies al pedicure, o sea. Y empezaron así, allá en la Bojoa, y ¿han crecido a partir de los primeros años? Sí, 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 hemos crecido con servicios, hemos crecido con el número de trabajadoras, o sea, empezamos con tres chicas, ahorita tenemos siete, este, con los servicios, pues, ni se diga, ahorita tenemos una nueva área, que es la del área del spa, este, donde tenemos, pues, una cabina y ofrecemos, pues, más servicios de spa, entonces, sí, hemos crecido mucho desde que abrimos hasta ahora, y seguimos capacitándonos, pues, ¿no?, para tratar de dar todavía mejores servicios. ¿Cuál ha sido la clave? Porque hablar, para empezar, no estás dentro de la estadística, porque la estadística nos dice que el 80% de los negocios que emprenden, a los dos años tienen que cerrar. Ya superaron ustedes eso, ¿sí? ¿Qué les ha valido para mantenerse? Este, pues, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, dedicación, perseverancia, este, hacíamos las cosas a veces con miedo, este, pero siempre, siempre poniéndole todas las ganas, pues, ¿no?, la verdad, poniéndole todas las ganas, y, pues, no dejarlo, la verdad es que no dejarlo, o sea, siempre estar ahí, estar pendiente, y como dicen, o hay un chorro de memes que dicen de que el aguinaldo, pues, uno no tiene aguinaldo, uno no tiene días libres, o sea, a veces, este, emprender, dices, ay, es mucho más fácil, y es muy difícil, o sea, la verdad es que sí, es muy difícil. Sí, tienes que pagar todo, y después, si queda, pagarte, ¿no? Sí, quédate. Tienes que pagarle a los demás, aunque lo ideal es llegar a ese punto de equilibrio. Así es. ¿Qué ofreces tú, Claudia, qué ofrece Valé, que no ofrezcan otros allá en Abujo? Pues, el servicio de Valé ofrece calidad. Valé, yo dije Valé. Valé, sí. Es Valé. Sí, ofrece calidad, ofrecemos tranquilidad, relajación, calidad en los servicios, y tratar de hacer como un vínculo con nuestras clientas, ¿no? Ya tenemos, pues, estos casi ocho años, muchas que son desde el día uno, pues, ¿no? O sea, que al final sí hay muchos negocios, y hay para todos los negocios, pero siempre, pues, buscando la calidad para que las clientas. ¿Estos trabajos los hacen ahí, por ejemplo? Sí, así es. Sí, son de nosotros actualmente. Básicamente, empiezan, me dices, como uñas. ¿Qué es lo que se usa más ya el gel y ya la uña, este, como es postiza? Sí, es cultural. Ajá. Es cultural, sí, es lo que más manejamos. ¿Sí? Es culturales, sí, el gel, pedicure. Ajá. Este, tenemos también servicios de depilación, de rizos, este, de todo un poco, de todo un poco. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo, que trae intenciones de emprender, o que ya ha emprendido algo? Que tengan paciencia, que no se desesperen, o sea, que al principio es difícil, es duro, este, pero, pues, hay que perseverar, o sea, la verdad es que hay que perseverar y hay que echarle muchas ganas. Disfrutarlo también, porque a veces, este, no lo disfrutas y estás como queriendo siempre ganar o algo, y al principio, pues, siempre hay que disfrutar lo que haces. Bueno, pues, pues, mucho éxito, yo espero que cuando cumplas otros ocho años ya nos vengas a hablar de las diversas, de las diversas sucursales que Valle ha abierto en otros puntos del estado. Espero que pronto estén aquí en Hermosillo también. Que así sea. Así será. ¿Y la dirección en Evojóa, para la gente que no las conoce? Es Álvaro Obregón, 504, entre Jesús Salido y Talamante. Álvaro Obregón, 304, 500. 504, entre Jesús Salido y Talamante. Sí, y Talamante. Pues, mucho éxito. Gracias. Mucho éxito. Gracias, buena oportunidad. Ah, y, perdón, me ibas, traías un servicio de limpieza facial aquí en Hermosillo. Ajá. Ah, ok, y este, ya tenemos la línea telefónica para que se hagan los, o no, los, a citas, ¿no? Bueno, ahorita se las vamos a proporcionar. En un, en, nada más denos chance ahí en la producción, ahorita les damos, les ponemos el, el, este, el banner para que, pues, hagan su cita. Así es. Es para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Mucho éxito, Claudia. Gracias. Pausa, volvemos.